En el ronco tambor de la luna En la memoria del puro animal Soy una astilla de tierra que vuelve Hacia su antigua raíz mineral Soy el que canta detrás de la copla El que la esluma del río hay volver Hacia que vivo mitando en el agua Que por la selva su vida florece Yo soy el que pinta las uvas Y la vuelve a despintar Al palo verde lo seco Y al seco lo hago brotar Yo soy aquel cantorcito Yo soy el que siempre he sido No me hago ni me deshago Y en este ser no mas vivo Ah, penitá Soy el ronar Jona soy pa' cantar Un hombre que no se hay perder Si hay perder Y aunque nos tiren al río Sobre la espuma Y volver Y volver 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 ¡Gracias! Era la luz del día, lo nuevo que amanecía Y allá en la casa, ella paría Y pronto se escucha un llanto, el niño recién nacía Y allá en la casa, ella moría El niño creció solito, pobre angelito Todos decían de casa en casa Así vivía Y cuando ella razonaba A todos les preguntaba siempre por ella Y ellos callaban El cura le dijo un día Acariciándole el pelo Tu mamá chango Ya está en el cielo Entonces para estar cerca a la montaña Él se trepaba Para llamarla ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? Tresita mía voz me dejaste? ¿Por qué si te quiero tanto no me llevaste? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Una noche de tormenta, el niño que no volvía Todos buscaban, todos temían Y cuando vieron al cura, cuando casi amanecía Entre sus brazos, él lo traía Entonces el cura dijo, ahogado en llanto Cayó al barranco y el niño muerto se sonreía Mi mamá Ya no llora el changuito y no tiene miedo Porque está con su mamá Allá en el cielo